¡Me muestra! Me parece que tú temes regalarme una mirada Porque no te has dado cuenta que me gustas condenado Me parece que tú temes regalarme una mirada Porque no te has dado cuenta que me gustas condenado Y dame una mirada negra Dame una mirada negra Dame una mirada negra Cuando por la tarde pasa, ondulata caminando Elegante y bien vestida, y a ningún lado mirando Cuando por la tarde pasa, elegante caminando Ondulata y bien vestida, y a ningún lado mirando Dame una mirada negra, que sé que te conviene Para que calmes la pena, que sé que te conviene Dame una mirada negra Para que calmes la pena, que sé que te conviene Dame una mirada negra, que sé que te conviene Dame una mirada negra, que sé que te conviene Dame una mirada negra, que sé que te conviene Dame una mirada negra, que sé que te conviene Dame una mirada negra, que sé que te conviene Dame una mirada negra, que sé que te conviene Dame una mirada negra, que sé que te conviene Dame una mirada negra, que sé que te conviene Dame una mirada negra, que sé que te conviene Dame una mirada negra, que sé que te conviene Dame una mirada negra, que sé que te conviene ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.